Acapulco está lejos de ser un destino turístico sustentable. La falta de compromiso de empresas y hotelería para el cuidado del medio ambiente, como la implementación de plantas tratadoras o accesibilidad a personas con discapacidad, dista mucho de la sustentabilidad que exige hoy el turismo internacional. Una de las causas por las que en los últimos años existe una decadencia en la visita de extranjeros al puerto. En conferencia de prensa, para anunciar la maestría de ciencias, gestión sustentable del turismo 2017-2019, que actualmente se encuentra en el proceso de entrega de fechas, catedráticos e investigadores del turismo señalan que este es un problema integral que se debe solucionar de la misma manera. En la medida en que los hoteles adopten prácticas sustentables como cuáles, ahorro de agua potable, utilizo eficiente de las energías, que las lámparas sean LED, consumirían mucha menor energía y de esa manera contribuirían al medio ambiente. El vertir los desechos sólidos, el vertir las aguas negras, crudas a la bahía, es lo peor que pueden hacer las empresas turísticas. Entonces tenemos que reactivar las plantas tratadoras de aguas residuales. Hay una serie de actividades por hacer, se sabe que no son económicas, en el sentido de que la remediación va a implicar mucho gasto, pero si no lo hacemos, no hay ninguna política pública que pueda ser eficiente. Dijo que es necesario aplicar indicadores y metodologías de la investigación en el tema turístico, así como que las empresas se comprometan a buscar certificaciones y distintivos de sustentabilidad promovidos por organismos ambientales y dependencias turísticas, así como mejorar la calidad de visitantes y la seguridad. Sin recursos naturales y sin un entorno de paz y tranquilidad, no puede funcionar ninguna política pública. Es ineficaz por naturaleza. Ninguna estrategia de promoción, sino atacamos el problema principal. El turista no quiere problemas. El turista sale de su casa y hay autores que señalan que incluso tiene un comportamiento diferente en el destino turístico. Si tenía sus principios religiosos, éticos y demás, de pronto llega al destino turístico y se despoja de todo eso y solamente busca el ocio y la diversión. Claro, nosotros aspiramos a tener un turista responsable. Yo pienso que no es más por menos. No queremos turismo de masas. Queremos un turista responsable de un destino como Acapulco. Que lo valore, que lo cuide, que lo preserve. Por otro lado, es necesario realizar un análisis de las estrategias de publicidad que se implementan en el destino. Hay estudios que nos dicen que la gente que quiere hacer turismo tendrá dentro de sus amplios abanicos de posibilidades la elección de decidir un destino que cuente con los recursos, o sea, que esté dentro de un ámbito sustentable, dado que la mentalidad que se ha venido desarrollando es en ese sentido. Es decir, no solamente yo dentro de mi vida cotidiana soy sustentable, sino quiero que a donde yo vaya, también lo sea. Israel Riccardi, Noticieros Televisa.